Hola, hola amigos, ¿cómo están? Están bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Vianey y ella es mi hija Jennifer. Y el día de hoy, amigos, les vamos a hacer un video platicándoles sobre mi experiencia criando a una bebé multicultural, en este caso con dos culturas, la cultura mexicana y la cultura india. Así que comencemos. Bueno, amigos, pues Jenny bebé se quedó dormida, entonces voy a continuar yo solita. Y pues bueno, como les comentaba, ustedes ya saben que yo me casé con un chico de la India, de religión hindú, y pues bueno, aunque nuestras culturas no son tan diferentes, por ejemplo, con la cultura japonesa o con la cultura europea, aún así, amigos, tenemos miles de años luz de diferencia, de verdad. Realmente con mi esposo, al momento de ser padres, no hemos tenido choques culturales, pero sí fue de sentarnos y de platicar seriamente sobre qué religión se le iba a enseñar a la niña, qué idiomas también se iban a hablar en la casa, qué idiomas también ella iba a aprender a hablar. Y pues bueno, es muy cómico, cómo con cosas tan pequeñitas nos teníamos que poner de acuerdo precisamente por esto. Por ejemplo, ahorita le estamos hablando a Jennifer en cuatro idiomas, el primero es el español, el segundo es el inglés, el tercero es el hindi, y el cuarto es el jariambi, que se habla en el estado de jariana, y que pues queremos que yo la aprenda para que también tenga más facilidad en un futuro de aprender más lenguajes, creo que el cerebro se va modificando, entre más idiomas hables, se te hace más fácil aprender otros idiomas. También, por ejemplo, ahorita Jennifer ya empezó con alimentación complementaria, y fue también de sentarnos y platicar sobre si va a ser vegetariana, o sobre si no, porque pues si no lo saben, mi esposa es semi-vegetariano. Yo digo que es semi-vegetariano, porque en algunas ocasiones sí le entra al pollo, pero no lo come tanto, yo creo que es muy rara la vez en cuanto lo hace, pero pues como saben, yo sí como bastante carne. En sí, yo sé que nuestro cuerpo no necesita carne, y que podemos también consumir proteínas de diferentes alimentos, pero yo también lo hice con la intención de que en un futuro, si ella se va a otro país, no se le haga tan difícil acoplarse a la cultura o a la comida de ese país. Créanme que yo he conocido muchos indios que al momento de irse a vivir a otro lugar, les cuesta demasiado porque son vegetarianos, entonces bueno, yo lo hice con esa intención. Y también amigos, dentro de la religión hindú, la carne de res es sagrada, bueno, en sí la vaca es sagrada, entonces los hindúes no consumen carne de res, como ustedes saben, en la religión católica, no tenemos ningún problema con esta carne, entonces la mayoría de nuestras comidas en México llevan carne de res, y creo que en sí esa fue la única cosa en la que mi esposo sí se puso bastante fuerte y me dijo no. En sí también hablamos sobre la nacionalidad, sobre el nombre y sobre otras cosas, pero sobre la carne de res, él sí fue muy específico en decir que pues la verdad no le gustaría y que le gustaría que yo lo respetara, entonces en nuestra relación damos uno por otro, nosotros nunca somos de imponer, siempre tratamos de poner las cosas en la balanza, y pues bueno, si él dice que no quiere que consuma carne de res, entonces yo voy a pedir otra cosa a cambio. Hasta ahorita nos ha funcionado bastante bien. Respecto al nombre, el nombre mi esposo y yo también lo platicábamos, en sí habíamos hecho un trato, y el trato fue que si el bebé era niño, yo le iba a poner el nombre, había elegido Santiago, y si era niña, él lo iba a poner. Entonces por ese motivo le pusimos Jennifer, cosa que sorprendió bastante a toda la familia hindú, y todavía sigue sorprendiendo a la gente que nos conoce, porque Jennifer es un nombre que definitivamente no es nada común en este país, entonces pues Jennifer es bastante conocida por eso. Y en cuanto a la religión, amigos, habíamos decidido que Jennifer iba a seguir las dos religiones, en sí hasta el día de hoy yo no la he bautizado, porque como he comentado en una transmisión en vivo, y en un preguntas y respuestas, mi familia no está en este país, entonces si yo lo hago realmente no sería como que la misma emoción, aparto obviamente también por la fiesta, y luego pues nada más seríamos mi esposo y yo, y pues no estaría nadie también para acompañarme en este momento importante. Es por eso que hemos esperado a que el próximo año cuando viajemos a México lo hagamos allá con mi familia. Nosotros como papás creemos que le estamos haciendo un bien al crearla con dos culturas, porque así desde pequeña va a ser tolerante también a otras, o sea, desde pequeñita ella va a entender que existen otras religiones, que existen otras culturas, y así cuando sea grande no tenga también tantos choques culturales, y sea más comprensiva con otros seres humanos. Ahorita Jennifer todavía está chiquita, todavía está aquí en casa, pero también hemos platicado que en un futuro la queremos mandar a un colegio internacional para que tenga oportunidad de convivir con otros niños de otros países, y así pueda también estar un poquito más abierta en cuanto a otras cositas. He notado que cuando creces solamente con una sola cultura, piensas que todo mundo es así como tú, cuando en realidad pues no es así. He visto que muchos de ustedes siempre me dicen que por qué no la llevo a la iglesia, o por qué no hago esto o lo otro, pero en sí amigos, la razón por la cual no lo hago es porque el nombre del canal es La Increíble India, entonces siento que va más ligado hacia cosas del país. Si ustedes me siguen en Instagram, van a poder ver ahí historias de que sí vamos a la iglesia, de que sí le enseño otras cosas, y bueno, referente también a mi país, le he enseñado también Día de Muertos, ahorita que ya viene por ejemplo Navidad, también a celebrar la Navidad. consta que me daba también mucha gracia porque en México el 6 de enero tenemos esta tradición de que los niños reciben regalos porque los Reyes Magos los traen. Yo no soy mucho de Santa Claus porque creo que Santa Claus es como muy americano, pero en la parte donde yo crecí en Veracruz tenemos los famosos Reyes Magos, entonces este 6 de enero pues ella va a tener sus primeros Reyes Magos por primera vez, y bueno, también eso es otra cosa que algunas veces me da un poquito de tristeza, porque al ser la única niña mexicana aquí cerca de la colonia o en la ciudad, pues no va a tener otros amiguitos con los cuales pueda compartir esta alegría del 6 de enero, incluso me llega también a preocupar de que otros niños le quieran matar su ilusión, o que le quieran decir que los Reyes Magos no existen, o de que tu mamá te está mintiendo, pero creo que van a ser cosas que voy a tener que tocar con demasiada delicadeza en un futuro, y bueno, como les digo me da un poquito de risa, y al mismo tiempo me quedo pensando, pero creo que así es esto de tener dos culturas. Referente a la nacionalidad, yo creo que hay muchos niños que son muy afortunados de poder tener dos pasaportes, y poder tener dos nacionalidades, en México, nuestro país, sí te atorga tener doble nacionalidad, pero desafortunadamente India no es así, o eres indio o aceptas la otra nacionalidad. También con mi esposo realmente no fue de mucha discusión, porque también él sabe que su pasaporte es demasiado débil, a los indios amigos les cuesta muchísimo poder salir del país por las visas, creo que su pasaporte solamente les da 34 países para poder ingresar sin visa, y el pasaporte mexicano me parece que te da 160, no estoy muy segura, por aquí les voy a poner los datos, entonces él sabe que para Jennifer lo mejor es ser mexicana, y desde un principio nos fuimos directo a que Jennifer pues fuera mexicana, que tuviera pasaporte mexicano, y también yo lo hice en una forma también de asegurarme a mí como mamá, de que si en algún futuro llegara a pasar algo, pues yo estuviera asegurada de esta forma, o sea, esperemos que no, yo me llevo muy bien con mi esposo, creo que vamos por muy buen camino, entonces realmente no hay de qué preocuparse, pero nunca estaré más tener un seguro de fondo. Como les digo, con mi esposo las cosas son tan sencillas y son tan fáciles, pero amigos, no olvidemos que también al estar yo en este país, la cultura mexicana es un poquito más débil, e incluso muchos familiares esperaban que Jennifer solamente creciera con la cultura hindú, con la religión hindú, y que tuviera un nombre hindú. Amigos, por supuesto que esto no iba a pasar, porque pues yo no soy india, soy mexicana, soy extranjera, y aunque viva aquí y haga sus rituales, respete sus religiones, y conviva con ellos en sus festivales, pues jamás voy a ser india, y esto fue algo que a algunos familiares les costó, ya que muchas veces, como les digo, se esperan que el nieto o el sobrino o el primo solamente crezca con la cultura en la cual está más en contacto. Ahorita chicos me ven que estoy aquí sentada y les estoy platicando así bien normal y todo, pero en un principio sí fue muy 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 difícil, porque como les digo, al estar sola en otro país, mi familia no pudo venir, no porque no quisieran, sino porque en ese momento habían otras cosas que tenían que hacer allá en el país, todo lo que yo conocía sobre bebés, era mal visto para ellos, tal vez lo desconocían, en México yo tuve a un premito, al cual tuve que cuidar desde que nació, hasta los 6, 7, 8 meses, no recuerdo muy bien, entonces yo ya tenía como que una base por la cual guiarme, y aquí en India la gente está acostumbrada a que las mujeres no saben absolutamente nada de bebés, entonces se guían por la mujer que tiene experiencia en la casa, en este caso la suegra, y en primer instante mi suegra y yo tuvimos muchísimos choques culturales al querer criar a Jennifer, como saben yo me fui con ella a su casa, bueno ahorita también estoy en su casa porque estamos remodelando la mía, ella cuidó de mí en el posparto, y había cositas que simplemente no podíamos como que compaginar, como que nada más no podíamos, y fue muy 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 difícil al principio, ahorita creo que también ella ya entendió que Jennifer pues no es 100% india, sino que también tiene que saber algunas, en algunas ocasiones, en cuanto a lo que yo quiero para ella, a ella también le chocaba bastante la idea, o sea chocar de que, chocaba, le chocaba bastante la idea de que yo quisiera darle carne a Jennifer, porque mi suegra es 100% vegetariana, también cuando le comenté sobre el bautizo, ella realmente, uff, le costó muchísimo, pero afortunadamente como les comento, mi esposo, mi suegro, mi cuñada, siempre han estado muy 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 a favor mío, y pues de una u otra manera, le hicieron entender que pues Jennifer nació entre dos culturas, y que así va a estar marcada el resto de su vida, ahorita se acaba de despertar la reina, entonces amigos, nosotros como padres, solamente queremos lo mejor para ella, y como les digo, decidimos que las dos culturas son buenas, obviamente siempre tomando lo bueno, ¿verdad? Yo creo que también la cultura mexicana, en algunas ocasiones, tiene cosas malas, la cultura india también tiene cosas malas, hay tradiciones, hay formas de pensar, simplemente no van conmigo, que no van con mi esposo, y que no queremos que ella tenga, pero siempre tratamos de rescatar lo bueno de cada una, y enseñarle a ella, yo creo que si en un futuro, ella se siente más cercana con la cultura hindú, con la religión hindú, o si se siente más cercana con la religión católica, o con la cultura mexicana, no vamos a tener ningún problema, porque al final de cuentas, es nuestra hija, y queremos siempre lo mejor para ella, y queremos su felicidad, entonces amigos, eso es todo por el video de hoy, creo que les expliqué más o menos, lo que tenía en mente, no estoy muy segura, espero haber no cantinflado, pero pues bueno, sí les toqué religión, comida, les toqué también educación, sí, chen, y les toqué todo, entonces chicos, espero que les haya gustado este video, y ustedes coméntenme por aquí, están casados con personas de otro país, también tuvieron este tipo de choques culturales, este tipo de decisiones, y pues bueno chicos, ya saben, no olviden suscribirse, no olviden seguirme en Instagram y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video, bye. Chau.